Carlos Carrillo, el salvador de la UNGRED. La Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRED, por las últimas noticias que se han conocido, puede que esté punteando en el escalafón de las entidades más corruptas del Estado. Según sus exfuncionarios que fueron nombrados por el presidente Gustavo Petbo, son miles de millones de pesos los que se movieron en acciones corruptas para pagar favores del gobierno en el Congreso y así lograr la aprobación de las reformas petristas. Por todo esto, pareciera que un mesías en la casa de Nariño, encargó a San Carlos Carrillo, la dirección de la corrupta entidad para quitarle esa corona de corrupción. El señor Carrillo comenzó activando el espejo retrovisor y en lugar de mirar la corrupción confesada por los últimos directores se ha dedicado a intentar mostrar que los culpables de lo ocurrido están en gobiernos anteriores. Otra manera que utiliza es el descalificar a quienes le intentan hacer control político en el Congreso. La estrategia es subir el tono de voz para mostrarse más firme en sus argumentos, como ha ocurrido el día de hoy cuando de forma algo agresiva se fue contra los congresistas del Partido Verde por cuestionar los proyectos del gobierno. Muchos aquí apoyaron al gobierno, se tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto, y ahora salen a decir maldito Pedro, usted, representante Duvalier, ya debería haber renunciado al Partido Verde, pero no renuncia porque perdería la curul, refiriéndose al congresista, Duvalier Sánchez. Otro apoyo incondicional en la aparente labor de limpieza y saneamiento de la UN, son las bodegas petristas que están trabajando en redes de manera permanente, mostrando a Carrillo como ese salvador de la entidad intentando desviar el foco de los graves escándalos de corrupción que tiene delastre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en este gobierno.